Esta talla de morrillo, wey. Hay que ir más 95 euros, 180 euros. ¿Cuánto sale el euro? Vamos a ver. Un 20. Pues nada, wey, debe estar más caro que el dólar, wey. Nada, te creo, no sé, wey. Hace poquito estaba buscando yo también el euro, wey. 25.43 Estaba viendo videos de los vatos que se visten con sus mejores outfits y les miran sus precios. Pero un vato que, bueno, no en concreto eso, wey. Si no estaba viendo un vato que estaba reaccionando a esos videos, wey, da un chingo de risa. Ya. Pues irá, wey, al chile, 4500 bolas estas pinches. Pues... 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 Eh, irmos. Te pueden venir. Te pueden venir. Te pueden venir. Unos Air Max. Es que yo quiero unos pinche tempo, wey, pero no los encuentro, wey. No, ay, por la pinche talla de morrillo, wey. Unos Air Max. Unos Air Max. Boletero Letán. 215. 190. Unos Air Max. Unos Air Max. Producto agotado A la verga Dejame lavar los dientes, perro Ya lo compartí en Facebook El directo Ya voy, ya voy Deja, voy, espérame La verga 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 Producto agotado La verga 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 va a comprar un gol un gol un granazo yo me voy a comprar una carrazo van a comprar un carrazo van a comprar un carrazo ya te van a comprar un carrazo un lambo van a comprar un centra del año centra? cuáles son los centra? son los de la nissangue pero la nueva forma también que verga quien sabe? estas a meter duve? nape we como verga si voy a estar estudiando ah pues puede que igual y si si dejarlo y que es estándar o automático? estándar creo si era tan loca con los estándar por que? no le sabes we también me da un chingo de miedo para romper los estándar chingo de mamas que tienes que andar haciendo we me caga pero pues osea si le se we si le se we no me caga andar luego mete primero y lo segundo y luego mete la otra vez primera por un bordo vamos a caer tronco adonde? porque allá verga y verga we el chingo de casas pues ni que fuera el san pedro y eran su ministro ay te digo a mi me gusta mas eso porque arranca mas rápido aunque dijo el vato que lo fuimos a cotizar que supuestamente estos carros we centra ya no se arrancan cuando si es automático pero no se si porque automático esta mas caro entonces no se si me lo vayan a sacar automático o estándar si me van a sacar hasta ahorita según yo me apague de cheque automático pero si se ve bien se ve bien perca we se le hace acá levanta perra jajaja y we porque antes parecia el señor we y lo ahora ya lo hicieron con la nueva forma we se ve bien no lo he visto a ver te lo guacho ahorita te mando piktur una piktur ay we las armas del piso están bien culeras we que pedo entonces la m3 es una verga we ay we chinga tu madre perro me caí de un puto we no me damos me caga que no puedo subir a lugares we igual chile te escucho bien bien fuera un tonto de la madre we déjame a ver déjale bajo el micro we pero no se que sea we porque me escuchas tan alto we we te escucho bien fuertote we aunque tenga el audio de del del osea tengo que le de mas prioridad we al audio que no pertenece al grupo we te escuchas pero bien eh eh we creo que no te escuchas tu we o si te escuchaste no si me escucho ah estamos en el grupo we ah si es cierto salte 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 pero si te escuchas a ver a ver a ver vamos a ver ah si siento no si me escucho we oh bien verga perro con Aldo no jalaba perro pinche morro culo we no se quiere con no se descargar el warzone ya se we nada pues es que pesa un kilo we esa interneta de la puta shit pero we pa que quiere que dime que juegos interesantes tiene remboy remboy si wey yo tengo yo na mas porque tengo el fifa y quiero tener el gta y el blanco no lo quiero borrar es que tu tienes el de un tera we y este vato tiene un quiña we el del quiña esta bien calcón we el chile a ver a poco tiene quiña si wey tiene quiña yo tambien tengo quiña we pero pues yo le compre el disco durazo mami amigo al chile espérate déjame arreglo este pedo del audio porque no escucho absolutamente nada mira déjale bajo we yo le bajo yo le bajo yo le bajo tu no te preocupes tu me dices donde ahi 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 es una mami we ya le bajé como ma torreta con escudo a batidas wey al chile te escuchas pero osea bañadisimo wey bañadisisisisisisimo wey que te escucha y esta haciendo gritando si wey mira we una fal con otro nombre wey una fal con otro nombrero esta la quiero ganar perro nele 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 pero no te creas porque lo de peligro perdemos no las metralletotas estan chidas wey pero no wey dos horas para sacarle y para recargar wey mejor me como un churro te compraste algo o que wey? no wey no traigo lana me llan castoreado wey un bicho no hamburguesa wey traigo 4000 bolas estamos en la zona segura preparense para el ataque y el beboso jalandoso anda jalando el beboso agarraste el mp7 mora anda jalando en la isla en la isla Juan Juan donde mismo en la de las si wey en la isla Jaja donde antes trabajaba si wey con el Lujan y esos vatos no donde trabajaba con Lujan era en la en la black salats ah en la nota donde trabaja en la isla Juan Juan isla Juan Juan si se llama isla Juja y que hace? de cocinero ah wey se me perdió ah no que esta wey este mp7 es del gobierno wey hay es del Donald 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 que me del fruto y el suyo me taca con madre que hago? donde viene el problemo? donde viene el problema wey bueno que basta me guste porque lo desaparezco Sobre, sobre, sobre. Sobre, 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 sobre. Sobre, sobre, sobre. Sobre, sobre. Sobre, sobre, sobre. Sobre, 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 sobre. Se gasta el kilo dice un millón. Soy número uno, lo fuimos el primer ya que sale de prisión. So, so, so. So, so, so. So, so, so. Tu abuelita está virola, güey. Amado, güey, si se hace. Jajaja. ahi esta oh que pedo wey vi una munición en el cielo flotando ah tira el tirazo esperame esperame esta puta arma revienta wey la fall si wey revienta delicioso no mames le meti dos tiros y le quite el escudo wey estan aqui wey estuvieron aqui ojala esten cerca se van metiendo se van metiendo aqui ahi pinche raio wey te dale verga ah tienes una afuera tienes una afuera no mames le meto no mames le meto mames le meto ya le vas a continuar a matar wey noo mames que verga aqui nos vamos y nos vemos por lo to' de alzana revivenme capullo hay esta no hay tiempo para esto capullazo 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 no me dieron la kill que pinche p***** vau No, no lo había matado, verga Te dije que el vato se estaba ahí Qué pedo, bueno, mames Vamos de nuevo y yo para el chingo de luz Chingo de luz Chingo de luz Pelea para poder redesplegarte Espera el momento Volverás allá muy pronto Pelea para poder redesplegarte Eh, buena mames, no hay nadie, güey, con quien lucha ¿Estás en otro gulag, va? Sí, estoy en otro gulaguero En el otro hay cinco, güey, en este no hay nadie, güey Ya me castorearon, perro Vale, verga, vale, verga Vale, verga, tu abuelita Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado Es hora, soldado, destrozalos Ahí está, ahí está, ahí está, corre, corre, corre Corre, 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 corre No, perro, no, 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 no... Que mamada, güey Que mamá de juego Tu equipo murió en combate. Ahora desventen. Me mató el vato pendejo. ¡Que ni me dio! Voy por esta madre perro. ¡Ay! Un vato frotando. ¡Flétate! ¡Cáile! ¡Cálmate! ¡Flétate! Ya que fuera el Chapulín Colorado. ¡Flétate! Un telés a puesta caigo para allá. ¡Flétate! Lootearon bien machín. Un vato se llevaron todo a la verde. ¡Donald Tron! ¡Donald Tron! ¡Sí! por eso lo prendo los pumas y lo prendo mi chico llega tu abuela en una bicicleta y le digo si un muro de la verga esta avanzando ah shit ah que monos tan pendejo no 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 me no 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 chingalo no nos hubiéramos ido en putiza no sí Y ya está listo. ae wey el este wikend con quien andaba wey con la Ariana Grandeva? no, con esta Con la que andaba el Justin Beiber La Selena Si Esta bien pendiente Con la Selena No se, con quien vergas andaba Chavales, si que pasa chavales El Gael Tiempo para entrar en calor Hijo de picos Hijo de picos Hijo de picos Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad El capital Tiempo para entrar en calor Miren te recuerdo No se, que es No se, que es No se, alphabet Lo que pasa esta ahi marcate en la mano el gas se acerca muy rapido a la zona segura pinche gael el gael si trae o no? si si se avienta saca sus destellos de pro o no aqui 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 avientate a la derecha la derecha me mamá a caer ahi el chile tiene 4 bolas aca o aca donde quieran yo despegaria en el amarillo coger en la casa debe que parezca chacarte objetivos listos a trabajar a su caso uy ya viene un pendejo los pistolitos estan buenas estan buenas si revienta en gacho si te aprendes si sabes coordinar una 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 estan bien rotas las madres esta el morro mate uno viene uno hay uno abajo de mi y 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 aunque sin silenciador yo la tengo sin silenciador por aquí se fueron los matos se fueron para tu derecha por ahí por ahí por ahí por aquí están güey no todos los vi güey cuando se fueron y hoy cállate están arriba están arriba pero que verga no me dan de escopeta güey ya brincaron los maricos ya tenemos tres espectadores a los cinco espectadores a los cinco espectadores ah esa esta bien verga güey al chile esa esta bien verga al chile güey esta bien OP también a los cinco espectadores rifamos una que rifamos una una caguama ahhh ahhh simón una caguama una mil para que se sientan pinos no están viendo cualquier no están viendo gente de dinero no están viendo cualquier pendejo somos gente de dinero no pendejísimo güey pensé que la había agarrado güey me pase de pendejo güey eh güey no hay balas de escopeto que puta madre güey chile güey me cagó güey eh güey como quiera pregúntale al misko y al reno ya vi güey lo de facebook es un pedote güey no mames güey tengo que hacer una cuenta de bueno tengo la cuenta de twitch y lo tengo que meter para hacerlo güey tengo que meter un chingo de link sin mamas y medio para retrasar no seas culo el misko el misko y el reno si lo hacen va fe güey me da un chingo de hueva no va a ser güey pero otro día güey que esté todo puto aburrido bueno mames todos los días estás bien aburrido si güey pero un día que esté mas puto pincho aburrido chavales selena gome cállese güey cállese güey cállese güey no se pero agarra la corona güey para que cuando se acabes me reyvan Ahora eres el mas buscado, no parpades No te van a meter ninguna vergiza wey No mames wey Métete a, no se wey, ir a ver agarra placones Bien placoso wey, bien placoso A tu derecha hay otro pinche Esos manes no sirven de nada, pero pues no tengo nada que agarrar wey Ok wey, ah si Esta arriba wey el cofre, si quieres te lo Sal, sal de ahi sal Y dale a la izquierda, ahi te lo All my homies Eres un paisano homie De la puta mierda Oh rechino bien pata Que? Rechino no se que fuese Uh, uh, dineral Ya me alcanza, revíveme atara Uuuu, que estoy Reviveme porca Donde estas? Marcame Ya lo marquee Reviveme estúpida Si digo porque van a matar wey, como quieran Reviveme jota Corre 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 fantasma para que no te vean no te detecten los uavs ni nada sigo pero donde consigues el fantasma no lo personalizas ay buena mame ya me empinaron wey tira paro wey a ver tengo una pinche pistola ya ya traigo algo bueno esto es mi flota no no mame wey si trae me ha batido uno abatido uno ahi ta caes el hocico yo tengo el de este wey la coronawey ahora comprendo wey porque me metieron una bergiza se la pelaron como quieran Déjame agarro mi arma, perro, porque ahora sí ya voy a jugar bien verga ¿Quieres esta, güey? Bueno, como te decía, Simón ¿Cuántas? Está ahí No, esa no es Ah, que la verga Esa, Simón Déjame los comentarios Te sacas una chichi Raimundo Alcaré, cállese Cállese, güey Siete, la tres está buena Sobreviviste, buen trabajo Ah, gente, gente, gente ¿Dónde? Ahí en frente Acá atrás hay uno, acá atrás hay uno ¿Dónde? Aquí en el de este, güey, donde agarro las armas Se viene su compa Su compa se fue para allá El compa, el otro está ahí, güey, sí, derecho, derecho Creo que se metió en el cuartillo Agarro carro Oh, güey, me van a matar, güey Sin escudo, sin escudo, sin escudo, el del carro ¿Dónde está el carro? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi El carro voy a dar la vuelta Ahí entró con, ahí entró con Ay, se cayó, sí, se salió Utiliza el vehículo Ya, te ha muerto Qué vergón Ya, déjalo, ya se fue a mamar Ya se fue a mamar, ya se fue a mamar un bicho Bicho, bicho, bicho Oye, carnal, bicho ¿Qué dice el gael? Oh, no, la chompa, jota Sí, mi Me pone el gael que ahorita cae, que va a comer La verga Eh, pues esta armilla que trae este vato está buena, güey A verla La M3, la M3 nunca la había agarrado Mira A verla Mira Fusil de asalto aquí Sí Ah, esa yo la que uso, güey Está chida, güey La M3, puño Que usas la fal, mentirosa No, o sea, esa también la uso, güey Esa es una de las que también agarro, güey Pero, o sea, es que esa ya no me gustó, güey Porque Tiene muy pocas balas, güey Hace muy poco daño, güey Está chida, güey A mí, pues, yo la agarré por lo mismo que tenía Pero la fal no manas, perro, pinche fal Le metes un tiro en la nuca y ya Los dos vatos que me chingué ahorita fue con fal Eh, Wacom, no va a ver Cómprate kit, güey, primero Ah, me vale Ah, ya valió, me gasté en En las escuras ya ¿El más buscado o qué? O buscar un pendejito Agárrate el bounty No entendí ni mal, no sé ni qué verga, tío El de cazado El de cazador Oh, no estoy jalando, mira Oh, sí, sí, sí Oye, oye, oye Oye, oye, oye Objetivo de la recompensa activa Derribalo Voy para allá Vamos, vamos, vamos En helicóptero, en camiónzón Camiónzón Helicóptero, helicóptero, helicóptero ¿Tienes sistema Trophy? No Ya vale verga, si no me lo sé, lo reviento Nada de verga Todo acá Vamos Si te aviento afuera, caen por acá Eh, tiene C4 esta madre, bájate, bájate Tiene C4, tiene C4 Bájate, bájate, pendejo Tiene C4, Chile, tiene C4 Ah, me aviento, me aviento Si, aviéntate, aviéntate Tiene C4, tiene C4 De bueno es que lo vi Ahí está dentro, va Está dentro aquí Deja viento unas granaditas ¡Lanzando granada! ¡Hala verga, güey! Pichos granadazos de Torbeneros Ay, güey, aquí dentro están los morros, güey Ya le dieron Eh, pero arriba hay un vergazo de cosas, güey Voy a checar qué Ya agarré, ya agarré lo que necesito Yo voy a checar si hay Están aquí arriba, están aquí arriba Están aquí arriba Mira, ven, mira, ven, mira No tiene C4, güey Eh, sí, ya tengo Ah, güey, vamos a usar el Soldado enemigo acercándose El del dron, yo también tengo el dron Oh, eh, güey, no mames, compa Oh, eh, güey, un barco Oh, no, eh, güey Qué pinche morra, güey Qué hijo de perra, güey Chimosa con dinero Eh, güey, no mames, güey Qué es tu madre, güey, eh, güey No manches, güey, me llegó por atrás el hijo de ti Bueno, sacó el dron, sacó el dron Yo, dame el C4 y yo lo trueno No puedo darte el C4 A ver, dame una letal que hay por aquí Una letal y la agarro A ver, yo la aviento, yo la aviento Aquí hay de pequeño calibre Ah, no se puede Ya va a ter C4 Yo, 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 yo Yo saco el dron, yo saco el dron No, sácalo ya Bájalo, 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 bájalo Bájalo, bájalo Ah, cobrele, verga ¿Ya? Ahí está, ya Ahí más Te digo cuando lo trenes Ajá, ¿por qué no sales por aquí, perra? A ver, compromiso Compromiso Déjame te abro la puerta Ahí está abierta, dale Aquí está Ah, hijo de puta, muévete, güey Ahí está ¿Dónde que estés, güey, arribota? Arriba, hasta arriba, güey, hasta arriba, no hay de otro No están, güey Conmétete ahí en un pinche cubercito Y ahí se movieron, ya se movieron ¿Dónde están, dónde están? Activa la, activa la térmica, güey No lo veo, no veo ni en medio, güey Sí, allá me lo marco el pinche No, 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 no A 44 metros, güey No se fueron y a la verga del C4 Truena al C4, güey Vamos a engañarlos, güey, como si hubieran llegado por allá, güey Ah, güey, sáltale, verga Vamos a subir, güey, pero bien tranquilos, güey Contrato incumplido, no queda tiempo Chale, malditos vergas Esta pinche mierda no brinca Ah, ya los vi ¿Dónde? ¿Te dispararon o no te disparaste? Me dispararon UAB enemigo arriba Hay un pendejo aquí, hay un pendejo aquí Yo me voy a subir con escopeta, güey, para tronarle las malgas Mira, mira, está aquí arribita de nosotros, güey Ponte verga, ponte verga, ponte verga Me seguí yo, me seguí ¿Tú subiste? Sí Cármate, 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 compadre Eh, viene a la zona, correle, subele, 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 güey, subele, güey Espera, me dejaron, me aliviano Vámonos Vuelale como Superman Superman sin cap, Superman sin cap Nos quisieron balasear, eh Sí, ya sé, güey, pero ¿de dónde? De atrás Vámonos al supermerca Digo el tiro, güey, porque aquí yo siempre me pongo minas y sí, jala, güey Tira, güey, el de buscador Vamos a buscar No mames voy a buscar Ah, el bounty Yo pensé que el de carroñero Dije, no mames, estas alturas pa' qué Está por afuera La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Pobrecilla, mijo, que te pongan a estas alturas Uno de esos, bauty Listo, voy en camino Y nada más lo pongo de mamango Para que lo paren que es Y hay una coronita, no sé si ya la viste UAB enemigo arriba No sirve de nada ir preso Porque se termina siendo un bucaque Vamos por este verga Sabes por qué la escopeta lo uso un chingo Porque esta madre me salva de un verga Si, güey, a mi tío Yo también le voy a hacer la auto De la verga Se metió, se metió, se metió Soldado enemigo acercándose ¿Dónde está? ¿Por afuera? UAB enemigo arriba Si A la zona segura Métete a veces Tienes uno hasta atrás, güey Están aquí arriba, pendejo Sube entonces Todo por arriba Están aquí arriba, porque las van a ir bien Espera, espera, espera Ah, están aquí arriba, güey Están aquí, justo aquí, está aquí Arribita, arribita Están adentro del cuartito, güey Están adentro del cuartito, güey Porque se escucharon los plomas No, 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 no Están afuera, güey Están hasta arriba, güey Ellos también tienen que salir como quieran Mira, güey, tú protege Chécate aquí, en este pinche pozo, güey ¡Ay, deber, salve! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Venga, normal! ¡No, vamos a ver, no, 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 no! Pichado otro tema en el culo, güey Es que ando viendo, ando viendo los mensajes que me están llegando Los di Déjame agarrarte a maquilosa Chilo No, kilo no El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Oh wey chingo de costas wey ¿Ya te curaste verga? Ya Muerto otro UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba ¿Qué trae este wey? M4A1 presta para acá Y la trae como me gusta Cargador de 60 Y la trae de youtuber Este si veo el video de Tegref Caza acercándose Vea la nueva zona segura Vente UAB enemigo arriba Oh me la estoy jalando Oh me la estoy jalando más rápido Oh si, oh si, oh si Vamos a buscar No, 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 ya, ya, ya Controla, ya, controla Las pinches cabras No, pero me lo pánique al morro UAB enemigo arriba Yo siempre hago eso No para buscarlo Oh, oh, oh No, hombre wey Me estaba acomodando Hostiles en el área La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Bien Baje a su compa, baje a su compa Lo van a revivir Lo bueno que creo que todavía tengo gulag No, ya no Revivime, revivime Ya voy, ya voy ¿Dónde está la tiendosa? ¿Dónde está la tiendosa? La tiendosa está afuera, perro Vale, que eso Imagínense acá adentro El gas está aproximando 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 UAB enemigo arriba Paniqueata, compa Llegaron los La vez coronado Puro tostado A ver, bueno Meja llega un putiza, güey Ah, córrele, 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 perra Córrele, 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 perra Córrele, 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 perra Si llega, si llega Por dentro, güey ¿Se puede ir por dentro? Por dentro, sí Por dentro Aquí está el morro, güey No, púl Tira a lo león Tira a lo león Estás bien, pendejo Te va a pelar Ya se pelo, ya se pelo Revivime, güey Ya se pelo Ya se pelo No estás viendo, pendejo ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Estabas entre los 25 Apréndete la mejora Es que te estoy apiñado Yo te estoy diciendo No vayas Y ahí vas a despegar Te también te pendejo, güey A Chile No te despegues Me avioné, me avioné Nunca había llegado hasta arriba No, ve, güey Puro tostado Está abuelito No, 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 no Revisa tus dispositivos y armas Nos iremos pronto Fin del calentamiento ¡Listos para el despegue Warzone! ¡Puro Roland! ¡Puro Roland de antañazo! Battle Royale Marca un punto de descenso para tu equipo, tú los guiarás Atención, gas acercándose, ve a la zona segura Equipado para la guerra, puro personal Vamos a la militar y veis Creo que te ve bien Deja Ya la arma embarqué Ey, alivian a la pinche concha, güey A Chile Vete a la verga ¿Pero por qué me mataron? Porque no me estaba siguiendo, pulero Vete a la... Vete a la verga Te gana la... No estamos ni en el pinche ni en la zona, güey ¿Quieres estar ahí pendejeando, güey? No mames Nomás soy por algo, verga Vete a tu que te meionaste, cabomear Ah, güey, pues te dije, yo te dije No lo agarres, tú Nomás para que se panique, yo no lo agarres, güey Y si yo no lo panique Te paniquearon a ti, mijo Hijo Hijo Bájase la verga, güey Tienes permiso para atacar a todos los objetivos ¿Dónde la parte como si fuera un pinche juguete, güey? Ah, es para cuando quieras agarrarla Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación Que me tiene... Eh, güey, tu puta madre, güey Mata tu compa, puñeta Bienvenido al Gulag Bienvenido al Gulag Si sobrevives, te ganas tu libertad Ya, ya maté a todo Prepárate, soldado ¿Te mandó? Si, lo mandé a matar a un bicho 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 La falsota, la falsota La falsota, la falsota Mezora, soldado Destrózalos Estás acabado Te enviaremos de vuelta a la base Ayuda, ayuda Todavía no termina Tu equipo puede comprar tu liberación Agua, 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 agua Agua, agua, agua Rayón, perro, tienes money Para rayónate y voler No, no quiero Voy Agua, 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 agua Su perra madre Aquí viene la pinche concha y ya te reviví y hay gente Y era agarrado en la pinche corona Me lo vi y por eso te decía vamos a promiar Ya, 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 ya Hombre pinche rata de mierda wey Minimo dame el pinche, el pinche de este panel wey, tu ni lo usas Al panel wey El que traes en las tácticas No tengo nada wey, no tengo ningún panel Como vergas que no, si ahí estaba Para el panel verga, no había ni un panel wey Picale el de las tácticas al L1 Ah, tíralo a usted pique y pique wey Bueno, te creo No tengo ni granadas wey, no tengo nada wey Tengo, tengo el chiloso, tengo el chiloso va, pa que quiero cagar el palo va Al chile va Chile mijón y la se cagando morro porque lo de la pared Alguien lo necesita Agarro, 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 agarro No me agarro esa esnalda Identificación positiva del objetivo de la recompensa Eliminalo Shhh Aquí un pendejo, aquí un pendejo, aquí un pendejo ¿Adentro? Si Lo escuché wey, por que el pendejo puso un trope y dijo Sistema trope y desplegado Si esto es más trope y desplegado Si esto es más trope y desplegado Vamos a ir por aquel puñetón Déjame comprar placas, espérame El placas, a ti te dicen el placas Ah, no, 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 era pues el vato está aquí en corto No, lo vamos a topar aquí, güey Al tiro, porque puedes salirte, güey De una cava, y te paniqueaba De una cava, y luego te mata De una cava Al tiro, creo que está aquí arriba De esta casa, güey, el chile sin mis Si, no me falle, güey Eh, güey, pinche mina pendeja, güey Está bien puñetón, güey El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Se mamó un bicho, cabra Mamó un bicho, cabra No me, güey, por un bicho Ojalá me haya escuchado, güey Que le dije, mamate un bicho Ah, no estamos hablando por aquí, puta Mamate el bicho El bicho, cabrón Yo ando bien pinche fletao, güey Bájese la verga El objetivo de la recompensa identificado Tienes permiso para atacar Por la madre, bájese, güey Bájese la verga, bájese la verga Bájese la verga, bájese la verga Bájese la verga, bájese la verga No, tumba uno Güey, le quité un escudazo a uno, güey Ya tumba un pendejo, güey Están arriba, güey ¿Cómo se sube ahí arriba? Nada más con el pinche helicóptero Hijo de su puta Hijo de su puta, madre Abatido uno, abatido uno No, pero ya también empinaron sus compas, güey Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Ya tumbaron uno No, 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 no La tumbaron por atrás, la tumbaron por atrás Muertísimo Oh, me tumbaron, güey Me metieron un francazo No te preocupes, detengo Los amigos y amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Llevo 7 kills wey, no la puedo cagar Amigos son amigos Checate la pinche lana que traigo, ven Te voy a ir a pinchar un chingo de cosas Si primeramente bájase wey, primeramente Ay traigo mochila wey, traigo mochila Eh bueno, si quien me mató wey Entrega de armamento aliada en camino Ven, ven, ven wey, para darte lana para que compres tu pinche Ah pues tu, 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 si te alcanza a Muerto, 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 muerto No la hagas de pedo wey A ver, espérame wey Bueno, ven, ven, vamos, tu compras, tu te compras tu pinche Tu kit, tu kit, tu kit Y una cajita de, mejor comprate tu, el kit y la cajita de placas de brindaje wey Yo compro, yo compro kit, tu AB Ahí te va un UAB para ti, ahí te va una UAB para mi Déjame tiro UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Compro, operación Compro ataque de precisión ¿Y que compro? ¿Compro blindaje para Miguel? Sí, se llama, se llama, caja de blindaje wey, está hasta mero abajo ¿Una caja o, pues mejor, placas, no? No, caja de blindaje wey, te llena, te llena la mochila Ah, metame la otra wey, las dos No, si, pero la otra wey, te la llena y te la voy a suponer Bueno, yo pienso que esta esta mejor Uy, lo era, chécate Me compro otra, otra de plaquillas Y ya era Agarra las que te... El UAB Y ya Y para correr silenciado Y ya, full G, vámonos Ando machetado que... Vamos, puede ser perro, puede ser perro Contrato incumplido, no queda tiempo A ver, está un perro ahí, donde están unos perros ahí wey ¿Tres balas de sniper que me rollen? No sé, déjame guacho Avanzando Estás perdiendo terreno Sí, se llama... De precisión Sorga Míralo Onde no se va a acabar, aquí Donde? Ahí wey Te la explico Ya lo mataste wey No Lo mataron por otro lado Ponte verga que a tu derecha Es que no tengo armas de lejos Tengo puras pinches Tengo una escopeta y esta pistola acá Me tomé al piso No quiero fallar No quiero fallar Ahí esta el modador Avanzando Por aquí Autorecuperación No No lo gastes wey dejas hubo Ah no estas hasta arriba Me revivo o no? No no te revivo ya voy subiendo Ah ya me revivo por accidente Abatido uno Abatido uno Me metio en otro plomazo Me metio en un plomazo we no se donde Tira paro tira paro Hombre ya lo vi ya lo vi Me lo estan explicando me lo estan explicando Tira paro Ven 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 No puedo subir wey porque me estan tremiendo Por el lado izquierdo Por el lado derecha Es a tu madre wey Es a tu madre wey Lleva un bicho parteon bien pañado wey Estas en el gulamba tu? Si No se donde me estan Estas metiendo todas esas putas de este Ah tambien con esta si revivo Que asco wey Que asco wey Que asco wey El chile esta hasta la verga Que pedo porque te vas pendejo Puse volver a jugar Nooo yo lo tengo que poner Espera me estas bien tonto wey No pues salte a la lo bichona Uuuuuhhh Uuuuuhhh Uuuuhhh Uuuuhhh Ouuuh Ouuuhhh Pod golpe Ouuuhhh Uuuuuhhh MAH DON Cici determines Llega tu abuela en bicicleta, le doy ray pa' la huasteca, me dice que le venda dos kilos de pura mota muy fresca. Revisa tus armas y dispositivos, que estamos esperando el despliegue. Quiero irme a partidiar, no me den caca de palo. Porque la tuerce en mi engancho. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Me voy a poner así a ver qué tal me va. Si monca. ¿Quién va a poder ¡Suscríbete! ¡Noooooo! ¡Suscríbete! 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 ¡Noooooh y chiptón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noooooh y chiptón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo pensando en cómo entrar a mi casa después de decir que ya vengo y vuelvo al otro día jajaja no, si pasa pu**a 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 y 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 a ver camper a la verga pinche camper sote o aquí también y a mañana sabes cuál es lo malo de este wey que te subes por aquí por aquí donde estoy no me te tirotean la chompa bien gacho pero quien va a querer subirse aquí vos Pues a quien se le va a ocurrir, ajá, me subo, no, güey, pues imagínate un puto que venga entrando por aquí, y tú estés así, puedes ver mi reloj, ah, sí, 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 a ver, ponte, pues quédate así, quédate así, quédate así, quédate así, no te muevas, ya te digo con dónde, a ver, no, 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 ahí está, ala, chaval, a ver, oh, mira, mira mi reloj, a ver, apunta, Pinch reloj feo De, traes el mismo, chaval Nada, no, es que el mío es Apple Watch, el tuyo es, el tuyo, es, es, es Samsung, no, es Samsung, es chafa Es un reloj suizo Es digital y es de engranes De engrana, que es cuñeta De engrane, lo mismo, compás, ¿te me entendias o no? Eh wey, a ti no te gusto esta madre wey, este pinche como tipo, ya la puse esa ¿Cuál? Este pinche como que un ojo wey, que hace que... Ah si wey, es un ojo pendejo, los binoculares Tiene una entrega de armamento en camino Perdón mas, es un ojo wey, los biniculares wey Un binicular ¿Llamamos por las armas o que onda? Ah she is, ah she is ¿Por qué no? Casa acercándose, reubicando zona segura Wey, cuánto tiempo llevamos transcurre, pues cuánto lleva el directo No se, perro, por ahí llevo un ratillo Voy a jugar con grau otra vez Me quiero poner hardcore, pero... No, me pongo mal No mas me llevo... Transmitir No, por nada wey, para que me llevo la basica Transmitir, que pedo Intento que estés jugando Que asco Imaginate que te digan, te doy... Te doy... 500 bolas, pero dale un cojido No, me cago Me la jalo mejor Mejor me lo mocho, wey Al chile, wey Me lo rebano Vino carro, vino carro, vino carro, vino carro, vino carro Vino carro, vino carro, vino carro Me lo rebano, perro y hago tacos, wey de verga Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No hay que bajarnos de aquí, no hay que bajarnos de acá Ah, es que tú no traes sniper, si es cierto Eh, pues si aquí están los vergasos bien densos ¿Dónde? Gíralos ¿Aquí dónde estoy yo, güey? ¿Aquí dónde estoy yo? ¿Dónde marqué, güey? ¿Dónde marqué, güey? Va ahí, va ahí ¡Contacto! ¿Ya lo vistes? Se la voy a dejar ir No mames, pinche contaminación, perro, no me deja ver nada No mames, también no me deja ver ni verga Qué realista es el juego Están hasta allá, güey Traigo un chingo de hambre Me voy a ir a servir un plato Un platón de maruchan Con un poco de carne Tiro, 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 te van a dar Tiro, 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 Es el mismo de siempre, pero ahora con dos guamados. Déjame compro mi kit porque me la van a meter. Es lo mismo de siempre. Oh, me dio el lagazo. Oh, 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 oh. Eh, güey, qué pedo, güey. Traspasa, güey. Ah, shit, shit to play. Que no te maten, que no te maten, bro. Bro, bro, bro. Que te tratan un buen, amigo. Bro, 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 me están dando, bro. Bro, te estoy diciendo. Si nada, madre, güey, me compré el kit. Pues me compré el kit. ¿Por qué no te reviviste tú? Porque, güey, no me java, güey. Ahora te hayan regulantes. Ahora estás en el gulag. Pelea para poder redesplegarte. Al chile, güey, márcame dónde estás. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Estarás activo. Es hora, soldado. Destroza. No, 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 no. Espere el redesplegarte. Güey, qué puta raza de mierda, güey. Tenía la térmica. Ya estoy muerto, yo. ¿Dónde está el morro, güey? Basta ya. Ahí, ábrelo, ahí, ábrelo. Ahí, 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 ahí. En esa roca de enfrente. Ahí, ahí, ahí está. No, era lo que ya está. Cáile por atrás, cáile por atrás. No haga ruido, cáile por atrás. Perdimos esa última. Volveremos más fuertes la próxima vez. Entonces, le voy a dar a esperar al Gael. Imagínate, perro, que veas en una rola así. ¡Ah, esos son mis chinos! ¡No, mames! Un gatito con menos mochetos. ¡Pinche gordo, güey! Se pasa de virgo. ¿Qué dijo? El Kevin le publica a Nelson. Le publica a Nelson. Tío, crees hijo. Tío, que si, Juni, págate unas cheves o no te deja mi tía. Y luego le ponen Nelson. Le pone Nelson. Kenny, unas cheves. Y luego pone el Kevin. Jala pa' Jairo Martínez. O sea, el finche hermano de Kevin. Y luego el Jairo pone. Vas con tu rufle, puras fallas. Y luego el Kevin. Hoy no va hasta mañana. Y luego el Nelson. Pa' qué la ves, hay COVID. Y luego el tío de Nelson. Páguense unas 2x lagers, caguamones o qué. Jala, no se enclochan. Y luego pone el Kevin. Yo jalo. Y luego el Jairo. Yo jalo. Y luego el Nelson. Ahorita que la calor está agacha. Y luego unas cheves. ¿Quién hoy? Y luego pone a Mauri González. Es un AC2X eso que hoy. Y luego pone la Gladys. Pone GPS. Y luego pone el Kevin. Como pone el Kevin en corto. Ya se hizo. Y luego pone Nelson. Una nota masiva. Y luego el gordo comenta. GPS. Pichos vato pendejo. Qué peda, amigo con la Gladys. Emborrachona. Emborrachona. Y que esté viendo el directo, pa. Es la historia de siempre. Un amor que se fue. No. Dói, güey. 72 0 23 0 Y ya se ve. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 gana aquí y volverás al combate pierde y tu lucha habrá terminado es hora soldado destrozalos y y y y y y y y y Que unzo un vaso Ay puto Déjame salga la verga ya